Bueno, ya observamos y analizamos un poco el primer tiempo de la final entre Heredia y Comunicaciones. Vamos con los segundos, 45 minutos, a ver qué es lo que nos trajo este partido de ida de la final, porque fue bastante emocionante. Como les comentábamos, el primer tiempo había sido parejo, con algunos momentos para cada uno, Heredia comenzando mejor, con Comunicaciones emparejando, pero esta era la segunda mitad, con Osmar López por derecha, el centro al área, Nelson Enrique Miranda de espaldas, no podía pasar a Benítez, intentaba por el otro lado, terminaba haciendo el centro y se iba al tiro de esquina. Este era el tiro de esquina, Miranda, pasado, el cabezazo era malo de Castrillo, la dejaban ahí, zurdazo hacia el otro, tiro de esquina, dominaba Heredia, iba a ser la tónica del segundo tiempo, el Gavilán de Mata, manejando el Chimalteco en el medio campo con Osmar López, Dópez haciendo el centro pasado, casi llegaba Anderson Andrade, pero esta sería la tónica, sin embargo Comunicaciones tenía algo también, observen esta, bien, en el fondo José Calderón al tiro de Jairo Arreola. De Mata con el tiro libre, el centro al área, la bajaba de pecho el remate, pero muy bien Paredes para enviar al tiro de esquina, venía contragolpe de Comunicaciones. Buena de Jorge Aparicio, deja bien a Arreola, pero el remate rebota en González, buena cobertura, de ahí Morataya tocaba, en el medio del terreno de juego, con Ronnie Guzmán, este abriendo totalmente a donde está Osmar López, López haciendo el centro pasado, cabezazo, bien Paredes, bien colocado. Pero llegaba más Heredia, Nelson Enrique Miranda, tocaba con Osmar López, López pasaba la media cancha, Anderson Andrade contra Lalín en el 1-1, entraba al área grande, Andrade seguía en conducción, el pase de pierna izquierda, le quedaba Nelson Enrique Miranda luego del cabezazo defensivo, pero su remate totalmente desviado. Y otra vez Heredia, Osmar López, el centro, Benítez con el despeje, ahí llegaba todavía de recuperarla, Anderson Andrade, Enrique Miranda, Andrade, en el mano a mano contra Lalín, Andrade, 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 saque de puerta. Bien, Lalín, en la mayor parte del partido, bien en la marca, para mí el más consistente en la saga de comunicaciones, esta es interesante, no le marcan y era falta de González retornando, de Robert Arias me parece, observen, observen, Robert Arias, brazo izquierdo, brazo derecho, se la quita y pudo haber sido peligroso, observen, pic, se la pasa quitando, está en la mano de paredes, observen, mano de paredes y se la pasa quitando. Sí es con el, pero sí es con la mano, no es con la cadera. No, no, porque la tiene, la tiene en posesión de pelota, no se la puedes quitar así. Bueno, ya Márquez con el tiro libre para comunicaciones, salía Calderón y terminaba quedándose con la pelota, Nelson Enrique Miranda, el toque por derecha, a donde llegaba Osmar López, López, llegaba una vez, se pasa atrás, con la pierna derecha en el día de Guadalupe, los milagros también, pero buena reacción de paredes al final. Tiro libre, me parece que la falta difícil de sancionar, pero qué bien de pude. Qué golón. Nelson Enrique Miranda, cacheteado por arriba, nada que hacer para paredes. Qué golón, golazo, golazasazo. Bien cacheteado y sobre todo le cambia totalmente la dirección a la pelota. Sí, ahí no puede llegar nunca. Te mata el primer palo y qué cambio de pelota. ¿Dónde entra? Imposible. Sí, ¿dónde entra? Porque él iba al palo donde tenía que estar. Y se la cambian totalmente. Comunicaciones trata de reaccionar con Carlos Mejía por izquierda. Bien el desborde, bien el freno, parecía falta. Se queja después de que lo machucaron. Parecía falta. Yo no creo vos. Yo creo que no lo machucan tampoco. Que se queda quejándose. Los dos están agarrando, pero ¿quién está agarrando a quién? Ahí lo machucan. Y después lo machucan. A ver. Qué difícil. No creo. No sé. Yo no lo creo. ¿No se acercan más? Tal vez sí un poco. Sí, un poco. Puede ser. Bueno, 1 a 0 ganaba ya Heredia. Observen gran pase Diosmar López. Guzmana. Y sí me parece que hay desviación. Es tiro de esquina. Todavía comunicaciones. Observen. La tiene Jorge Aparicio. Sacando desde el fondo. La repetición. ¿Hay falta o no? Para mí no. Para mí extensión del brazo normal. Y no hay absolutamente nada. Para mí no hay falta. No hay nada. Para mí no hay falta. No hay nada. No hay codazo. Hay extensión de brazo. Que hay una gran diferencia entre extensión de brazo y codazo. El cabezazo. La línea entraba, pero en fuera de lugar. Correctamente marcado por el asistente. Minuto 92. Esta jugada, observen. La pierde en el medio campo. Y esa es básica. La pierde Aparicio. Piden fuera de lugar. No concede. Ah, el que la perdió no fue Aparicio, sino que Rafa Morales, ¿verdad? Rafa Morales. Sí, Rafa Morales. Y la pierde, se la roba Enrique Miranda. Es fuera de lugar o no. Es fuera de lugar o no. Los jugadores cremas lo alegaron. Creían que era. La verdad es que no hay una toma. Y si esta es la única que tenemos, no hay una toma que permita observar. No es. No es. No es. No es. Sí, ahí en la perspectiva no es. No es. No es. La pierna izquierda. Sí, no es. Está apoyando de Castrillo y arranca bien. Sí, no es fuera de lugar. Yo creo que esta es la más clara de todas. Sí. Porque la de la transmisión en directo no me parecía clara. Sí, no era concluyente. Y yo tampoco la había visto. Creo que no es fuera de lugar. Porque, bueno, nuestros compañeros no vinieron hace mucho tiempo. Recuerden que el viaje a Seredia es largo, aunque el partido haya terminado a las 3 de la tarde. Pero esta la vamos a analizar un poquito más adelante todavía en el programa. Sábado a las 6 de la tarde, el partido de vuelta.